Con el amor no se juega, pero eso tú, ya lo olvidaste Al diablo con las promesas y el cariño Que me juraste y entregarás tu cariño A que el no vale la pena Y tendrás que llorar, todo lo que lloré Y tendrás que esperar, lo mismo que yo esperé Y tendrás que llorar, todo lo que lloré Y deberás soportar, lo mismo que soporté Con el amor no se juega Porque si juegas, vas a perder Con el amor no se juega Pero eso a ti, que va a importarte Al diablo las ilusiones Y el corazón, y el corazón Te destrozaste Y ha de llegar algún día Un buen día En que el amor toque tu puerta Corazón Y entregarás tu cariño Aquel no Vale la pena Y tendrás Lo mismo que yo esperé, y tendrás que llorar Y deberás soportar lo mismo que soporté Con el amor no se juega Porque si juegas vas a perder En la guitarra tenemos a Luis Vamos Ahora larga Y tendrás que llorar Y deberás soportar lo mismo que soporté Y tendrás que llorar Con el amor no se juega Porque si juegas vas a perder Con el amor no se juega